Música Hola que tal amigos como están todos ustedes Bienvenidos sean a este video mas de este su canal David Biker En esta oportunidad vamos a lavar un poco de lo que es La Suzuki GSX-S750 Para que así pues quede un poquito mas limpia De lo que es comúnmente normal Y pues algo de lo que se destaca mucho Es en el tema de temporada de lluvias Es que las motos pues se ensucian bastante Y pues especialmente esta Se me ha estado ensuciando bastante Debido a que le quitamos el porta placas Y de hecho pues la salpicadera que ayudaba bastante Pues vaya que toda esta llanta Pues nos bota ya una suciedad Mucho mas extrema De hecho al ser una motocicleta de alta cilindrada Pues compone y pues levanta bastante Lo que es el tema de lodos De hecho pues aquí pues estamos En un tipo de caminos Que es la terracería Y pues vaya que si Le entra bastante El tema del lodo Ahí pues ahí tenemos Ya todo el lodo De hecho pues vamos a intentar Como que quede un poquito mas limpio Y pues vamos a estar dejando De lo que es un poco de tomas De lo que estamos lavando esta moto Y pues lo vamos a hacer a través De algo manual Que es directamente con un trapo Y un poquito de lo que es jabón Y un poco de lo que es agua Pues vamos a ver que tal queda Y pues acompáñenme en este video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.